y ahora otro episodio de trifulca media oye 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 alex omar de trifulca media y bienvenido a un nuevo episodio de en la clara con la trifulca vamos a hablar de la lucha libre de puerto rico un poco podemos tocar varios temas ahí rapidito podemos hablar de somar manes podemos hablar de estas dos promos que dio este mike mendoza y meca wolf previo a la lucha que van a tener en los próximos días verdad este omar vamos a hablar un momentito de de las promos de las promos como tal viste como este mike mendoza le hace una buena promo a meca para la lucha de la jaula de la muerte verdad pero también viste de momento como meca le responde unos días después tu opinión sobre eso bueno primero que nada se la quiero dar a tanto a mike mendoza y a meca este los quiero felicitar a los dos porque en un momento donde la lucha libre en puerto rico está pasando por muchos cambios y quizás está un poco aburrida ellos han traído buen entretenimiento no sólo porque sabemos que ellos dentro del ring nos van a entretener siempre pero están haciendo buenas promos si algo yo he sido vocal desde que nosotros tenemos la trifulca y desde que éramos niños es que no importa lo bueno que tú seas dentro del cuadrilátero no importa lo excelente luchador que tú seas si tú en el micrófono no eres bueno no sirve o no te esfuerzas por mejorar y sin duda alguna este los luchadores de todas estas cepas de las nuevas generaciones digamos del dos mil diez para antes al presente han carecido de tener buenos micrófonos han carecido de de ser creíbles y convincentes a la hora de hablar hay muchos de ellos que se han ido desarrollando y han ido mejorando poco a poco ese es el caso de estos dos muchachos tanto tú comparas las primeras promos de de mike mendoza con las de forfisti en sus inicios y no eran buenas lo comparas con lo que están haciendo ahora o lo que hicieron en este caso y es excelente de verdad mike hizo una gran promo fue bien sincero en muchas cosas que dijo y mencionó de la industria y interesante y a la misma vez de cierta manera pues se la tengo que dar a meca porque le contestó brutal también con una súper promo que si si yo soy un fanático que está viendo eso en la casa yo guau está esto yo quiero ver esa lucha se van a sacar los cantos porque la perspectiva la pregunta es para ti como quiera tú que más que yo ha seguido la carrera de ambos más de cerca de que yo que los viste desde el principio viste sus momentos grandes en las diferentes compañías estos dos caballeros en estas promos que hicieron en una empresa como el espíritu pro wrestling dojo que nosotros siempre se la damos a ellos porque es lo que es diferente a lo tradicional que tiene la lucha libre de puerto rico y lo que deberían hacer las otras dos empresas importantes y porque todavía las otras empresas siguen atrasado en tiempo pero las dos en cuestión de promos son las mejores promos que los dos han dado en su carrera mira puedo decir que en español de meca ha sido la mejor promo que yo en lo personal he escuchado de él escuchan muy buenas promos pero ha sido la mejor que yo he escuchado y la más creíble que lo he visto porque él hay veces que cae en lo del personaje también y en inglés las hacía mejor las promos pero en español es lo mejor que he visto de él y de igual manera mendoza mendoza sabemos que dentro del ring quizás si no es el número uno es el número dos de los mejores luchadores de puerto rico dentro del cuadrilátero eso no hay duda de que mendoza por algo es el mejor maestro que tiene la lucha libre actual y es una bestia dentro de ese ring ahora sabemos que su fuerte nunca ha sido el micrófono pero hay que dársela en esta promo porque se esforzó y hizo lo que siempre debería hacer verse sincero y este mic es el mic que yo vi al final de antes de que se acabara lo que era el agua cuando ese mic rudo en el agua esa lucha con orlandito con la pesadilla y ese mic despiadado salvaje sincero cruel pero a la misma vez real es el mic que estoy viendo acá pero es como si hubieran cogido el mic que estaba en ese momento en su apogeo allá en esa empresa en la web y lo hubieran traído para acá con rienda suelta es lo que pasa y me hubiera gustado como meca dijo que no tenían los cojones las empresas para hacer esta lucha si me hubiera encantado ver esta lucha en IWA me hubiera encantado ver esta lucha en capital me hubiera encantado hubiera sido un palo ver esta lucha y estas dos promos hubiera sido brutal verlos en una de las dos empresas más importantes de la lucha libre en puerto rico hubiera sido espectacular obviamente ellos lo mencionaron no tienen los cojones de hacerlo y y eso 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 es triste problema lo que lo que pasa es que cuando estas promos que ellos dos están haciendo es en base a lo que ha sido la perspectiva de los mismos fanáticos y quizá la misma industria de cuando un luchador se queda en puerto rico versus el que se quiere ir para progresar esto siempre ya lo vimos en el pasado vale esto es el tema este es el tema en un casa que de nunca acabar con rey y carly y carly cuando carly se fue para w louis lo vimos con rey y ricky bandera cuando ricky bandera se fue para méxico y y qué pasa este cuando cuando a un luchador que se quedó en puerto rico muchas veces lo desacreditan porque no se fue internacional pues él va a tener un sentir sincero exacto y de la igual manera cuando el luchador puertorriqueño que se quiere ir de la isla porque quiere crecer en su carrera profesional como fuera de lo que es la lucha libre él también tiene su punto de vista y también se puede sentir desacreditado por no hacer sus cosas en su propia isla por eso es que las dos promos de estos dos caballeros son verdades verdades pero lo convirtieron en una están jugando con la realidad la realidad con el con el booking y la historia eso estamos que bien por eso es que tú cuando ves a mike mendoza hablando lo es normal como si tú y yo estamos hablando de esta manera y no es la manera tradicional de las promos que hablan con la pausa que yo te voy a coger y te voy a dar no estamos hablando con verdades y con facts y el mismo meca está haciendo lo mismo tú sabes si le meto un poquito de historia pero te dice una unas verdades de su perspectiva como tal y eso es lo que hace que esta historia sea más un reality wrestling que una historia de que que esté de villanos contra este superhéroes entiende tú sabes que es la única pena que a mí me da real que esto para empezar esto está sucediendo a destiempo debió haber sucedido un par de años atrás es lo primero y en una empresa bueno está un año atrasado porque ellos ellos estaban tratando de hacer sus luchas de hace un año sí sí pero por esto debió haber pasado esta lucha debió haber pasado cinco años atrás en IWA o en capital en empresas importantes y aunque sea a la actualidad también debió haber pasado en una empresa más grande ahora lo que me da pena a mí es que ambos con tanto talento meca yéndose y convirtiéndose en un estrella internacional al luchar en el extranjero el Mendoza también ha viajado ha tenido oportunidad convirtiéndose en el líder de la nueva generación y en el que en el que ha creado la cantera de talento en el espíritu pro wrestling dojo estos luchadores con todo y eso y todos los requisitos y méritos que tienen no han logrado ocupar los lugares que ocupaban los luchadores legendarios de antaña y entonces esto no sirve para dar más cosas de las que tenemos que hablar estábamos los otros días cuando escuchamos la primera promo hablando así en el chat de nosotros y nos pusimos a pensar porque ellos hablan de las leyendas de Mendoza habla de que es lo que le importa dejar en su legado es que las cosas sigan y haya un cambio en la lucha libre pero mano cuáles fueron las últimas leyendas de la lucha libre considerados íconos o leyendas de la lucha libre puertorriqueña mano porque vamos a ser honestos Tonderry Lightning Rey González porque el mismo Apolo Shane Ricky Bandera Chicano caen casi por ahí pero con todo y eso no son más grandes que los otros dos en Puerto Rico ni siquiera Carly y Eddie y Orlando que estuvieron allá afuera caen en Puerto Rico porque tú estás hablando específicamente estamos hablando que conste mi gente aquí no se trata de quién es mejor luchador ni quién es no no aquí estamos midiendo quiénes han sido súper súper íconos en la lucha libre cuando tú hablas de la lucha libre de Puerto Rico tú hablas de Carlos Colón tú hablas del Invader tú hablas de Chiquistar tú hablas de TNT no hablan hablas de Sabio Vega si eres del 2000 para acá pero hablan de TNT hablan del Profe hablan de Castillo Padre Hércules Ayala Barrabá hablas de Miguelito Periuracán Castillo como pareja por ejemplo Miguelito Periuracán Castillo el Cariñán Express hablas de los super médicos los Invaders pero en tiempos modernos los últimos que se mencionan en esa lista son Dere Lining como pareja y como single Rey y entonces Rey todavía a la actualidad increíblemente de cierta manera u otra sigue siendo la figura más importante en la lucha libre en Puerto Rico aún estando de salida ahora mismo lo que tú me quieres decir es que Rey González me da pena porque yo veo estos dos chamacos haciendo en esta promo y yo digo puñeta el foco de atención del mundo en Puerto Rico no debería de ser Rey y te lo está diciendo el fanático más grande que Rey González debe tener en la lucha libre que soy yo y el foco de la lucha libre en Puerto Rico debe ser May Mendoza for 50 con esas dos promes a la gran puta que hicieron pero no el foco más importante en la lucha libre en Puerto Rico es como Rey González lució en Sommermannes luchando como el viejo Rey González rudo haciendo la figura 4 en el poste atacando con palas tirando el polvo luchando bien agresivo y convirtiéndose en ese Rey que todo el mundo quería ver hace mucho tiempo entonces Mike Mendoza y Meca Bull no es culpa de ellos que 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 no están llenando asientos en IWA o en WWC y nada es culpa de la maldita es culpa de la maldita industria y el puto monopolio que tenían las empresas acá y los veteranos como lo mismo lo dijo Meca que no dejaron que crecieran en un momento dado incluso Meca habla de cuando él fue campeón universal en Capitol yo recuerdo ese momento yo iba a la cancha vi como las canchas empezaron a llenarse de jóvenes distintos no los viejos de siempre que van a las canchas no jóvenes yendo a ver a Meca Wolf luchar y Meca estuvo un tiempo pero después se tuvo que ir porque siguen haciendo las mismas cosas de siempre y el público de la lucha libre puertorriqueña está tan en tu WWE full de que cuando WWE vaya a un house o eso te va a llenar el choliseo a capacidad pero una semana después puede venir IWA puede venir WWC puede ir en el mismo Espiritu Pro Wrestling Dojo a usar un venue como el Roberto Clemente o el Rubén Rodríguez y no lo van a llenar porque nos meten gente pero bastante como el aniversario pero no lo llenan así a capacidad y no es culpa de ello es que ya como la misma industria de la lucha libre los mismos dueños han dañado la empresa pero la misma gente pues pierde el interés ¿entiendes? y realmente pero está cabrón que todavía la figura más importante y más relevante de la lucha libre sigue siendo rey y y no es nada en contra de rey a mí me encanta rey y entiendo que ese es el problema entonces cuando tú comparas el talento de rey González como está luciendo físicamente su talento dentro del cuadrilátero sus promos y lo que él puede dar como como performer y tú lo comparas con los que están ahora en su empresa por ejemplo vamos a hablar de Capital lo comparas con Intelecto lo comparas con Savant lo comparas con Eddie Colón lo comparas con Gilbert todavía de todos esos nombres que te dije el rey sigue siendo el más grande y el rey sigue la gente va a preferir siempre al rey sobre cualquiera de esos que están ahora el mismo Mike Nice que es excelente ¿sabes? sí pero volvemos a lo mismo hay una realidad es que ahora mismo en la generación de luchadores de ahora no hay no hay no hay luchador que para el pueblo de Puerto Rico diga quiero ir por el ni el mismo Portillo y Portillo hubo la oportunidad de convertir a tres personas en eso y coño se la tengo que dar a Savant está haciendo todo lo posible para ser esa persona pero tú sabes pero Bellito Carlerón tuvo el break de ser el nuevo Carlos Colón y Pedro Portillo tuvo el break de ser el próximo Rey González el antagonista de él los dos tenían la oportunidad de ser el uno y el dos de la industria pasó lo que pasó se fueron de WC cayeron allá en el agua del agua se fue para el carajo terminó uno en IWA el otro en las Indies y se jodió Portillo el boom que tenía Pedro Portillo no es el que tiene ahora y es excelente y lo tiene todo pero no tiene la visibilidad que tenía en Capito es la realidad y también es que 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 muchos de estos luchadores leyendas también lo ayudó la parte mediática lo que eran los canales de televisión y todo como tal no es lo mismo IWA que esté participando de estos programas de juegos de Tele11 Tele11 no es el Tele11 de los 90 que tenía realmente es Tele11 no es lo mismo guapa mundo y guapa cuando tú no tienes el poder de unos canales tan grandes como eso que lo puedes utilizar para un show de Raymond para un show de estos grandes como tal pues entonces pues no ayuda como tal yo sé y sí yo sé que están las redes sociales y eso ellos están activos en las redes sociales y Portillo es uno que gracias a las redes sociales la pandemia se mantuvo vigente y se hizo notar por sí solo pero el problema es que no supieron utilizar eso en las empresas en que él estuvo fuera de que el agua se va a ajuste y lo mismo pasó con Bellito Calderón tenía todo estaba ahí era el ídolo entonces tenía el que iba a ser el ídolo y el antagonista el rudo los tenías a los dos pudiste haber hecho mil cosas con ellos ahora bien incluso todavía yo sigo diciendo que si el día de mañana Rey González gana el campeonato universal y se queda de técnico y aparece un Pedro Portillo llegando a la empresa a retarlo como rudo y Rey le hace el trabajo a Portillo y tienen una buena programa de par de tres cuatro luchas y hacen las promos bien todavía Portillo puede convertirse en el en el en el spot número uno nuevamente pero tiene que pasar eso de esa manera es lo mismo si no hubieran jodido a Mike Nice con el Bronco en aniversario pasado y lo hubieran hubiera pasado lo que pasó y Mike Nice hubiera seguido el rumbo que llevaba ahí hubiéramos tenido lo que debió haber sido intelecto con Mike Nice hubiera sido mejor lo de intelecto ser campeón por un año le dañó mucho a la compañía tú sabes y y eso y te digo más yo pensé que hacer la intelecto rudo como que lo iba a hacer lo iba a crecer más y realmente y mientras está mejor voy a ser honesto no voy a ser hipócrita porque yo yo pensaba lo mismo que tú vamos a ser honesto el tipo no es el mejor luchador bueno no no buen luchador dentro del ring no no y no tiene micrófono es la verdad pero en lo que ha demostrado de rudo hasta el momento ha hecho mejor trabajo que todo lo que había hecho de técnico claro porque porque él está siendo un rudo desde la perspectiva la frustración quizás en vida real de cuando fue campeón y le está transmitiendo esa decepción ese coraje en el personaje tú sabes tiene que seguir soltándose pero ha hecho mejor trabajo de rudo que de técnico pero aún así no es el trabajo para hacerle una cara mejor trabajo hizo Saban es más Saban virándose a técnico ahora ha hecho mejor trabajo que el que hizo este virándose rudo sí pero vamos a ser realistas la única razón que le está funcionando lo de rudo a intelecto cinco estrellas es porque tienes a un rey González contigo ayudándote a la que él sea un rudo con otro contrincante que no sea rey González no va a poder cargar no va a funcionar no va a funcionar como tal tú sabes y eso que ha demostrado cuando se le vaya la guaguita de rey González de contrincante o en tijura que eso eso no va a funcionar no va a funcionar y no va a funcionar tú sabes ahora si quieren explotar el aniversario no lo van a explotar con interés si quieren explotar el aniversario visto lo que pasó en Summer Man y como la gente está ahora en las redes detrás de rey tienen que darle en Trujillo Alto en el próximo evento es el campeonato universal a rey rey tiene que llegar como campeón aniversario y tiene que aparecer tiempo antes de aniversario un Pedro Portillo este de otra empresa a venir a hacer el querrete eso tiene que suceder para que tú me digas a mí wow ok ahí sí va a valer la pena ver el aniversario si no de verdad que sí oye volviendo otra vez a y perdón antes que hable de lo de Espíritu Pro Wrestling 2 unos datitos rápidos estuvo brutal Summer Man la cancha no se llenó capacidad pero hubo una asistencia bastante buena la historia con el señor Anthony Stephanie que traiciona al señor Anthony luego de todo lo que habían visto y ahora se une al informante el informante que antes era el mentor del señor Anthony ahora es el enemigo así que sería interesante quizás ver próximamente una lucha del señor Anthony contra el informante con Stephanie en la esquina ver quizás cómo eso se desenvuelve y me gustaría ver un final en aniversario señor Anthony contra el informante este como que retiro contra máscara una cosa así y pues obviamente no voy a decir quién está bajo la careta del informante pero sería interesante ver eso no no sí 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 el que sepa los físicos y las maneras que luchan pues va a saber quién es quién usted sabe que quien está ahí es alguien que de verdad es un veterano y sabe luchar bien pero va a ser interesante ahora otro datito interesante también este fue que dos siglos porque no estoy para allá no puedo llamarlo nicknames no me no me encanta ese nombre lució espectacular acá en Puerto Rico nuevamente con Eddie hicieron tremenda lucha este estuvo buena también la lucha me dijeron de los gigantes donde estuvo el dragón el gigante Nia Mr. Big y Blackpain este esos tres monstruos gigantescos pesados lucieron brutal eso está cool porque eso son luchas que no siempre se dan aquí porque no hay personas así de esos tamaños y ellos lo son eso que deben sacarle más el jugo y más historia a eso este la pareja de Chicano este está funcionando ahora este con con el que está en pareja eso que pues vamos a ver cómo sigue la situación pero sigue siendo lo más la gente lo está comprando de técnico y se se la ha comido brutalmente este pienso que hicieron buen trabajo con eso y que sería un buen sustituto para Rey estar menos tiempo de técnico y que Saban sea como que más la cara del camerino técnico en vez de Rey pero con todo eso Rey sigue siendo en Puerto Rico lo más que ha llamado la atención en la lucha libre cuando debería ser la promo de Mendoza y el otro volviendo al tema original que by the way este no sé cuándo va a salir este episodio el evento este episodio tiene que salir viernes bueno sí antes del evento por eso lo que están escuchando este episodio como tal usted está escuchando este episodio y la lucha es un paso mañana algo así 30 de junio este domingo 30 de junio en la cancha Nilmari Santini del DRD allí en San Juan Puerto Rico vamos a una cancha en vez del del espíritu en esa cancha fue el field day de una de las nenas mías de casa de las pequeñas y es una cancha bien bien pequeña en el sentido es buena tiene aire es bajo techo pero es una cancha bien pequeña y es mucho más grande que el dojo si no es más grande que el dojo caben a algunas 200 300 personas si ponen este pero es una cancha bien pequeña en el sentido que no tiene unos bleachers extenso los bleachers son pequeños y eso es lo único bueno que las facilidades de recreación y deporte son buenas si los dejan estacionar adentro va a haber buen estacionamiento hay aire acondicionado baño la cantina y la cantina pues si van a poner cantina ahí yo no sé cómo va a ser pues le va a limitar el espacio te lo digo ahí fue el field day de la nena y habían tres grupos tres salones de niños y estaba cargado tú sabes eso estaba lleno allí éramos como 200 personas yo entiendo que esto se va a llenar tú sabes además de por lo menos 300 o 400 personas las deben meter aunque se quede gente a ver si 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 lo que tienen que hacer es poner sillas alrededor del ring bastante sillas tienen dos maneras de verlo comprar los boletos vayan a las redes sociales del espíritu pero es un dojo comprar los eventos también lo van a tener por pay per view nosotros lo vamos a pedir por pay per view porque esa lucha no podemos dejar de verla lamentablemente nosotros estamos hablando de las promos tenemos que hablar de la lucha si si ya tú sabes y que conste vamos a hacer el objetivo si la lucha de verdad es un clásico como forfisti lo prometió lo vamos a decir y si fue una lucha más nosotros fuimos sinceros cuando lucharon la primera vez esta es la cartelera el macho navarro y el niche contra el ninja fuyín jose vulgo dimes contra el hijo del enigma este natalia perez contra serena sánchez el arneta manu contra samuel ormo este adan reese contra androides y el main event cristian va a estar en la esquina de ormo y entonces este mike mendoza contra meca wolf dentro de la jaula de la muerte así que va a ser una buena cartelera va a ser bueno va a ser buena cartelera este próximo 30 de mundo vamos a pedirle en pay per view y yo creo que estas promos que que ambos luchadores dieron fue lo clave para convencer a mucha gente ordenar el pay per view bueno vamos a hacerlo en esto eso mismo te iba a decir nosotros habíamos visto la mendoza y estamos a mitad de convencidos y eso que mendoza lo queremos mucho es de las personas favoritas de nosotros para entrevistar aquí en la trifulca pero cuando vimos la promo de 450 dijimos ok ya esto está hay que ver esto así mismo nos motivaron nos motivaron a invertir así mismo es de verdad que sí bueno mi gente no hay tiempo para más tocamos lo que teníamos que tocar no vamos a seguir estirando el chicle episodios como este los pueden ver en nuestro canal de youtube suscríbanse denle a la campanita para episodios nuevos si no donde nos consume más de 25 a 30 países en el formato de audio spotify apple podcast también nos pueden escuchar y para más información vayan a nuestras redes sociales de trifulca media donde ya llegamos a los 32 mil followers en facebook con un reaching de más de un millón de gente haciendo el reaching con más de 4 millones de impresiones también nos pueden seguir en instagram con más de 13 mil followers y estamos rumbo a los 7 mil followers en tiktok y sigan suscribiéndose a youtube que vamos subiendo poquito a poco ya pasamos los 2500 suscriptores así que no hay tiempo para más de parte de Omar y Alex esto es hasta la próxima chau